El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Bueno, a última hora sí pudimos entrar Gracias, así que al fin pudimos entrar, ya nos íbamos cuando nos llamaron Nos habían puesto como Caldames, pero es Calpes, así que miren, este lugar como está, se ve muy bien, hay música en vivo Y está lleno, 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 miren, wow Entonces, vaya, qué bien, a última hora pero entramos Ya casi que nos íbamos Y sí, Caldames me había puesto Entonces, ¿cómo nos iban a encontrar así? Quizás por eso llamaba y no escuchábamos Mira, y aquí es el Pate Friendly, mira Así que aquí pueden traer a sus mascotas El menú no lo han traído todavía, ¿verdad? No, todavía no, no sé si se va a dar Mira Así que pueden traer a sus mascotas Qué bonito, ¿no? Peluchín le pusiera yo Ajá, sabe bonito el Pate Friendly Mira, lo que me ha impactado de momento es que nomás entré a este lugar sentí bien fresco Sí, y allá fuera calor, ¿verdad? Y allá fuera está haciendo calor Entonces, creo que eso ha mejorado bastante Y el ambiente vintage que le han querido dar a este lugar Porque tal vez ustedes no lo han vuelto a notar Pero en el transcurso de lo que yo caminé hasta acá Pude notar así rápidamente que la casa está inundada de objetos Que son considerados así como que ya Reliquias Reliquias, ¿verdad? Así que mira, vamos a hacer algo Vamos a continuación a dejar las siguientes imágenes Para que vean todos los detalles que hemos visto ¿Te parece? Sí ¿Qué pediste de bebida, Gerardy? Pede que pedí una soda italiana de mango ¿Soda italiana de? De mango ¿Y cómo te la imaginabas? Color mango ¿Y qué color es? Así como esta vela, mira, así como la imaginabas ¿Y qué pasó? Es esta Es transparente No, 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 me refiero a... ¿Rojo? No, sí ¿Y qué tal te ha parecido Raybomay? Está bien buena Está bien buena Vamos a ver tus impresiones, Gerardy Es una mezcla Ahí está la mezcla Pero es que cuando me imagino mango Me imagino color amarillo, no rojo Sí, bueno, eso te digo de que me lo trajeron Yo saludaba Si era lo que yo había pedido Pero hoy vamos a ver el sabor Vamos a ver qué tal Está muy bueno Muy bueno Bueno, y déjame contarte, Gerardy Que en la parte de arriba Puedes celebrar cumpleaños o eventos sociales Ah, por eso es que he visto a muchas personas bajando y subiendo con globos Ah, sí es Porque hay una celebración arriba Sí, lástima que por respeto a la privacidad de ellos no vamos a subir Pero acá esta gradita, miren amigos Acá está para uso de, digamos, eventos privados Pero por lo demás Quiero comentarles amigos Que es un lugar bastante acogedor Donde pueden traer hasta sus mascotitas Y mientras esperan Pueden darse un recorrido rápidamente por este bonito jardín Que se los voy a presentar en estos momentos Para que usted no se quede picado Si no, venga por acá Y usted venga a disfrutar de la naturaleza que ofrece El Salvador Miren estas chulas blancas Y bueno, hay muchas otras cosas más Estamos en la época de verano Época calorosa Pero si usted no quiere estar aguantando el calorcito Pues vengase a la ruta de las flores Que acá se va a usted a refrescar un poquito Tanto visualmente como también con el calorcito Así que para los peques también acá Hay, miren, lugares para que puedan estar entretenidos Por el momento nosotros ya pedimos aquí algunas cosas Y créanme, créanme, amigos y amigas Que sí vale la pena venir a este lugar Yo estaba con la curiosidad Y por qué tanto se llena Pero hoy ya descubrí el por qué Miren, así que usted puede estar acá Entre amigos Compartiendo un momento agradable Así que el clima está espectacular Hoy esperamos la comida A ver qué tal, cómo nos va Pero por el momento, amigos y amigas Estamos acá compartiéndoles estas imágenes Que a continuación voy a hacer algunas tomas de apoyo Para que usted conozca más detalle de este lugar ¡Gracias! 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 Y llegó la hora, señores, de probar Lo que yo pedí Pedí algo, digamos ¿Cómo le puedo decir? Algo rápido porque la cocina ahorita está en su mejor momento Y una de las cosas que me llamó la atención Es pedir esto Que es de tres olores y sabores Imagino que este puede ser fresa o no sé ¿Pero no te llama la atención, Gerard? Sí, la verdad es que sí Y la combinación realmente sí Para algo rápido Porque hemos venido a la hora más llena Sí Eso lo entendemos perfectamente Pero pues hemos pedido esta entrada Así que vamos a ver Vamos a agarrarlo acá Vamos a ver si vale la pena la espera ¿Vale la pena? Mira, me estoy haciendo aficionado a esto Ya te fijaste que es segunda vez Sí, ya me di cuenta Bueno, segunda vez en esta semana, señores ¿Cómo se llama? Charles Se están haciendo mis predilectos Si les gusta un poco así amarguito Bueno No, es que es por las salsas Por lo que lo acompañan Una es barbacoa Y la otra No sé si es picante Vamos a probar esto Fresa Fresa Vamos a llegar Igual que los perforadores Mango Pero lleva hierba buena fiesta Al fondo Es una combinación bastante genial Quiero que lo pruebes Yo sé que nunca has probado algo así Pero tienes que hacerlo desde Desde el principio Sí Sí Allá combinaste Exacto Vamos aquí abajo Ustedes van a poder ver el avance Sí Siempre se combina un poco Pero dale más abajo Sí El de abajo es mi favorito El de abajo es mi favorito El de abajo es mi favorito Sí, pero la verdad se los recomiendo Todavía nos faltan otros platillos Entonces ¿Qué es lo que pidieron ustedes? Haber pidieron una pizza Ajá Yo pedí una ensalada Porque era como que lo más rápido Así que vamos a pausar Y les presentamos lo demás Así rápidamente Géraldine Coméntanos ¿Qué te pareció esta Deliciosa ensalada Que se ve? Si dice así es porque puede Está deliciosa Mira Está rica La verdad es que es un deleite Para los Los sentidos Porque Huele rico Sabe rico Y se come rico No Está súper fresco Eso sí Verdad Entonces Recomendadísimo Sí Le gustaste sí Bueno Así que amigos Con estas imágenes Me despido Y nos guachamos En una próxima pata aventura Acá en el pata chucho Uy 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 Ja 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 Ay 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 Ahí viene El pata chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Cada vez que salía Que algo a mi un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Sí 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 Y que a un pata chucho Querida abuelita Nada le pasaba El pata chucho El pata chucho El pata chucho No 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 �